Música Comunidad 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 En cada taller, en cada barrio, en cada ciudad Para hacer más fuerte a la comunidad Comunidad Hace falta un cambio de mentalidad En realidad Comunidad No puedes dejar pasar tu oportunidad Pa' poder hacer música de calidad Crabajo, patiente, amor y veridad ¡Facilidad! Dejen a la comunidad y las de me van a apoyar Y solo sabe criticar y eso es nada Hoy canta para mi comunidad Y les quiero recordar que sin unidad no somos nada Unidad Hace falta más educación Mucha más calma Hace falta un cambio de mentalidad En realidad Comunidad Comunidad En cada taller, en cada barrio, en cada ciudad Para hacer más fuerte a la comunidad Hace falta un cambio de mentalidad En realidad Comunidad Si estamos todos en el mismo fucking camino Mismo destino Mismo sueño Te perseguimos Cantantes, productores Dj's y interlocutores Dancers, promotores Y todo el pez de regapote Ya también se giran piedras Contra nuestro propio tejado De tanta mala Biblia El daquilo ya se ha alcanzado La transmisión de huevos La competición de lado Hicimos más mal Quédate en la canina Unidad 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 Una pantalla de 있거든요 Unidad 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 En cada taller, en cada barrio, en cada ciudad Para hacer más fuerte a la comunidad Unidad, hace falta un cambio de mentalidad, en realidad Unidad, no puedes dejar pasar tu oportunidad Pa' poder hacer música de calidad, trabajo patiente a favor Unidad, facilidad Unidad, facilidad Unidad, en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad Para hacer más fuerza la comunidad Hace falta un cambio de mentalidad, en realidad Unidad, no puedes dejar pasar tu oportunidad Pa' poder hacer música de calidad Trabalto, paciencia, amor y humildad Paso, unidad 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 ¡Yo ando!